Soy Cierre de Costanzo y les cuento en corto. El día de hoy el presidente de la República dijo que quien defienda los fideicomisos es corrupto. En primer lugar, esa afirmación es completamente falsa. En segundo lugar, por supuesto que los fideicomisos tienen beneficiarios completamente legales y legítimos. Es decir, por ejemplo, el Fonden tiene los damnificados de un desastre natural como beneficiario. Por ejemplo, el Fondo para Deportistas de Alto Rendimiento tiene a los atletas de alto rendimiento como es natural. Pero no solamente eso. Quien acusa está obligado a aprobar. Entonces, si el presidente dice que hay corrupción, lo que yo no entiendo es por qué no endereza investigaciones, se hace una auditoría, detiene a los corruptos y los pone tras las rejas. Porque hasta este momento son 109 fideicomisos y yo no sé de ningún solo expediente, ningún solo señalado y ningún solo encarcelado por corrupción. Entonces, ¿a qué está esperando? Así están las cosas y así se las estoy contando. Por supuesto que en corto. Que te gustó el video, pues no te quedes viéndome. Pues compártelo, compártelo. Que no te gustó, pues combátelo, pero no te quedes indiferente. Mientras tanto, yo les cuento la historia todos los días de 6 a 10 de la mañana en Bluenet Radio a través de su señal madre, bluenetradio.mx.alaire en Zona Cero, el noticiero más libre que hay en el país.